Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir Sin Permiso, hoy estoy más que emocionada porque tenemos a nuestro primer invitado en este show y además no es cualquier invitado, o sea, sé que uno siempre dice como ay es un invitado súper especial, pero esto realmente es un invitado muy especial, es una persona demasiado allegada a mi corazón y a mi vida, tan allegada que quiero que sepan que tenemos el mismo signo solar y ascendente, así de allegadas, pero además de eso es de las personas más talentosas que he conocido, si no la más, así que démosle la bienvenida a la invitada de hoy, Juliana Velázquez. Te amo, tú no sabes la felicidad que me da de estar aquí contigo, que me está invadiendo el cuerpo de poder compartir este sueño juntas, te amo infinitamente. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación, hoy vamos a estar hablando de un tema que en verdad creo que va demasiado relacionado con Vivir Sin Permiso, para mí Juliana creo que tenía, era como mi máxima exponente, o sea, cuando yo pensaba en los invitados yo decía, la primera persona que vaya, yo quiero que sea la que yo digo, vive sin permiso y lo vive, pero literalmente todos los días de su vida y es fiel a ella misma y por eso la quería mostrar hoy, quiero hablar del tema y del valor que es hacer las cosas de manera diferente en un mundo donde siempre nos dicen que seamos todos iguales. es una cosa muy difícil de lograr, pero no imposible y Juliana creo que es un exponente marica, disculpen, las mamás que a veces dicen no digan groserías, aquí yo sí. Siempre. Juliana creo que es de los exponentes más grandes que yo he visto de hacer las cosas de manera diferente y ya vamos a entrar un poquito en materia, primero vamos a dejar que nuestra invitada se presente para los que aún no tienen la fortuna de conocerla, Juliana descríbete, cuéntanos de ti. Bueno, ¿qué les puedo contar? Yo soy Juliana, tengo 25 años, soy cantante, compositora y actriz colombiana, muy orgullosa de nacer en este país. Óiganme esa voz, esa voz, o sea, yo soy Juliana. Tengo el ronco de anoche que estuve cantando y me fui de un ligera fiesta, está un poco tarde. Nada, siento que soy una persona que ha tenido un camino muy privilegiado, lleno de personas hermosas en él, que han hecho que esta escalera continua de sueños y de metas y de trabajo también esté dando los frutos que hoy está dando. Llevo cuatro años con mi proyecto musical, ya tengo dos álbumes afuera. Y un Latin Grammy, espérense, porque ya estaba modesta y no iba a decir nada. Un Latin Grammy, o sea, tenemos nuestra primera invitada, es un Latin Grammy, aquí sentada con nosotros. Acaba de terminar una gira más por Colombia, mejor dicho, ni les cuento más preparada que un yogur. Y además, una cosa que hemos compartido con mucho amor, estoy grabando una serie para Brasil. Ustedes saben, bon dia, mis amores, que aquí mi querida es demasiado fanática, compartimos ese gusto también. Han pasado cosas muy especiales estos últimos años. Y Juliana, cuando yo les decía que es de esas personas que yo siento que es exponente de hacer las cosas de manera diferente, es porque Juliana es una persona muy auténtica. Y estamos en una industria, por ejemplo, sobre todo en el tema de las redes. Pasa mucho que el éxito lo vemos, pero todo el trabajo, el sudor, las lágrimas, la frustración, no la vemos. En parte porque no lo compartimos, ¿no? O sea, es muy fácil uno levantarse y decir qué lindo, hola, oigan, miren. Por ejemplo, yo en mis redes intento a veces, muchas veces motivar, como con el ejercicio, con todo. Pero también si estoy triste, digo, uy, fue un día difícil. O sea, que no se nos olvide cuando la gente está al otro lado de una pantalla, ya sea de televisión, del celular, de lo que sea, que en verdad hay una persona detrás de todas esas cosas y que todos de verdad tenemos días de mierda, momentos difíciles, cuando nos caemos y que nos toca pararnos. Y Juliana es una persona que siempre ha sido muy fiel a su esencia y creo que eso es lo que la llevó de verdad a ganarse un Latin Grammy tan joven haciendo una música que nadie le hubiera apostado a, mejor dicho, vas a ser popular con esa música porque todo te dicen que tiene una fórmula, ¿no? Uno empieza cualquier proyecto y es, tienes que hacer esto, te tienes que ver así, te tienes que vestir así, sobre todo lo que es de redes sociales y artistas. Cuántas mujeres no les dicen, ay, ¿quieres ser famosa? Ópérate la nariz, ponte tetas y, mira, a cerrar la boquita para pesar. Sí, con los estándares de belleza, con todos esos preconceptos que nos ha puesto, impuesto la humanidad y la sociedad. Decías algo muy lindo y es sobre ser auténtico. Cuando yo decido empezar a hacer música, yo ya siendo una actriz con una carrera que está andando hace muchos años de una forma muy bonita, yo decido hacer música porque me doy cuenta que tengo cosas importantes que decir a través de la música. Es desde ahí, más allá de, ahora quiero. No, genuinamente siento que también esa autenticidad y ese ser genuino vienen de ese primer momento en el que uno dice, voy a hacer esto, voy a hacer este podcast. ¿Por qué? Porque siento que tengo cosas importantes que decir. Voy a hacer esta canción. ¿Por qué? Porque siento que esta es una conversación que se tiene que dar y si no la pongo yo en la mesa a través de la música, probablemente no lo haga nadie o lo haga desde un lugar diferente. ¿Por qué no hacerlo? Y creo que eso ha permeado mucho mi proyecto, musical y mi vida en general. Hacer las cosas desde un verdadero querer y desde una necesidad. Yo hago música porque si no la hiciera, no sería una persona feliz, no sería una persona completa, viviría frustrada y cuando uno está frustrado no es una buena persona para los demás. Genuinamente lo hago como una terapia para mí, para hacerme la vida más feliz y más amable y es como una pirámide que se va formando solita, pero que los cimientos y las bases son tan robustos que pueden soportar lo que sea que venga encima. Y yo les voy a decir una cosa, yo soy una persona que, o sea, yo soy muy sentimental, pero a la vez muy poco sentimental. Mis amigos me conocen siempre, son como, ay, a mí sin sentimientos. Ay, Sabra no tiene corazón. Y sí tienes. Avila Fría, Avila no sé qué. Y a mí solamente hay dos artistas en la vida que me han podido hacer llorar con su música. Una es Aitana y la segunda la tengo aquí sentada a mi lado. Juliana me toca las fibras del alma desde el día uno que sacó la música. Ella lanzó su proyecto musical con un EP espectacular donde una canción, les voy a contar, yo, ¿no? Y ahorita ya voy a contar su versión. Se llama Cóseme. Es una canción, oigan, que habla sobre el suicidio, literal. Es una canción que habla de las heridas y de cómo uno no se siente cómodo en su propio cuerpo y cómo necesita esa persona. A veces esa mano ayuda, esa mano amiga que te ayude a salir. Y eso para mí fue una cosa que me marcó. Yo escuché esa canción y yo dije, esto es una música. Además, yo soy la más reggaetonera, ¿no? Carol G. Forever, mis bichotas. O sea, a bichotas. Es la canción favorita, Isambrade, su historia. Hay inclusive unos fans que me llaman a bichota, me pusieron ese apodo. Y para mí es el mejor apodo que me pudieron haber. ¡Grandes! Y aún así, esta música fue como qué manera de llegar al alma y qué manera de hacer las cosas por un motivo que sirve. Porque me acuerdo cuando Juliana se fue a su nominación en los Grammy, llegó con un vestido que decía hablar para sanar. O sea, las mangas. Y me acuerdo mucho de la foto y todo así, pam. Y esa frase es algo que se me quedó mucho a mí, porque yo por lo menos soy de esas personas que para sanar tengo que hablar. Tengo que hablar las cosas una y otra vez y con distintas personas y que me den su punto de vista. Así todos me digan lo mismo. Necesito hablarlo cien veces y sanarlo cien veces. Y creo que lo empecé a hacer a través de tu música. O sea, yo escuchaba tu música cuando necesitaba conectarme y permitirme sentir, permitirme estar triste, permitirme decir, oigan, en el mundo hay suicidio en el mundo, no tenemos nuestra salud mental como la deberíamos tener, hablemos, sanemos y literal, vamos de aquí para adelante. Y eso, díganme ustedes, como productores, o sea, como artistas, llegan y le dicen a un productor o a alguna disquera, voy a hacer una canción sobre el suicidio, que te van a decir, obvio no, hace esto, vende este tipo de música, sé un bombshell, literal. Y Juliana dijo, yo me voy a traer a hacer las cosas diferente. Y eso creo que es lo que te ha llevado a donde estás, o no. Ay, te amo tanto. Sí, exactamente eso. Yo creo que uno tiene que aprender a diferenciar en la vida entre el capricho y la intuición. Y hay una cosa, yo me considero un ser humano muy terco, demasiado terca, pero con argumentos. No es un terco de capricho, de no, es que yo quiero que sea así porque yo quiero ser diferente. No, es, yo siento que tengo que hacer esto y mi intuición me lleva para allá. Y yo, este tatuaje que yo tengo aquí, literalmente lo tengo para recordarme, en hacer todas las cosas pensando en lo que me dice mi corazón. Y a veces la razón va para otro lado, o a veces los procesos uno dice, uy, pero de pronto el camino sería más rápido por aquí. Pero no es mi interés. Y tú dijiste algo muy bonito y es transmitir. Hoy en día hay tanta gente tan talentosa, como actriz, como cantante, como influencer, como periodistas. O sea, y creo que los medios y la exposición es cada vez más grande. Entonces, hoy en día ser artista está de moda. Y no lo digo porque la gente quiera ser artista porque está de moda, no. Me refiero a que hace 20 años los papás no dejaban a sus hijos ser artistas. Hoy en día, gracias al cielo, uno ya puede ser lo que uno quiere hacer, en muchos sentidos de la palabra. Pero ¿eso qué significa? Que somos el triple de personas que estamos haciendo música. Salen no sé cuántos miles de álbums todos los viernes, claro. Y hay público para todo y es una cosa que uno no le tiene que preocupar. Pero no se trata solo de ser bueno, se trata de ser diferente en la vida, como en absolutamente todo. Yo tuve un proceso con mi voz, por ejemplo, muy particular. Yo estudiaba teatro musical con Abby y tuve como a los 16 años como un bloqueo, de verdad, un bloqueo con mi garganta porque la voz de las mujeres también cambia. Lo que pasa es que nunca nos explican eso. Y de repente yo empiezo a alcanzar menos notas arriba y ya no soy tan soprano. Y claro, la técnica del teatro musical, yo tengo una voz ronca, cantada, se me parten los vibratos, ¿no? Y eso era una cosa que en mi cabeza estaba mal para ese universo. Cada vez que yo abría la boca, yo tenía un solo en un musical de 10 segundos. Cada vez que yo abría la boca, me salían gallos. Todas las noches. Y yo estaba bloqueada, pero que yo dije... Me voy a volver a cantar nunca. Y qué hice, decidí salirme de estudiar ese tipo de técnica vocal y empezar a estudiar otro tipo de cantantes. Gente que nunca en la vida había escuchado. Y dije, voy a buscar mi propia voz sin hacerme daño, con las herramientas que tengo, pero voy a buscar con lo que yo me sienta cómoda, cuál es mi sello distintivo, porque me da vergüenza que se me corten los vibratos, porque no uso eso a mi favor. Y hoy en día, después de ese tiempo, he logrado que la gente me diga, yo escucho cuatro segundos de una canción tuya y sé que esa voz es tuya. Algo que a mí me avergonzaba, ¿saben? Algo que de pronto a mí me parecía que estaba mal. Y repito, no lo dice como de voy a ser rebelde. No. Genuinamente, uno tiene que abrazar su naturaleza y explorarla, entenderla y explotarla. Y en la diferencia y la particularidad está el éxito. Hay un escritor que se llama Tennessee Williams y él dice que para ser extremadamente global, uno tiene que ser muy local. Y en las historias y en el Quijote, claro, todo ese tipo de cosas son tan locales que aplican para todo el mundo. Y siento que uno tiene que buscar más adentro que afuera. Ay, yo creo que le acabas de dar un punto. Justo tenía una historia ahí que quería contar. Hace poquito he hablado con un amigo y le preguntaba, ¿Fue pucha tú por qué crees que estos amigos que nosotros tenemos, que son talentosísimos, oigan, son muy talentosos en la música, en lo que hacen, no han podido explotar. Y tienen todo. O sea, yo veo y bailan, cantan, actúan. Yo digo, me encanta su proyecto. ¿Por qué no han podido explotar? Y él me decía, por una sola razón, porque no están conectados con su esencia, con su corazón. Están intentando llenar un poquito esa fórmula del éxito que nos han dicho que aplica para todo, porque hay una fórmula del éxito supuestamente para trabajar en una empresa, para ser artista, para hacer lo que quieras hacer, hasta para ser mamá. Te dicen cómo tienes que ser. O sea, hay una fórmula en teoría para el éxito, para absolutamente todo, pero muchas veces se nos olvida irnos a lo más básico, y es nuestros orígenes, ser fiel a quien eres. Y él decía, ellos lo que les falta es, hey, yo soy esto, yo soy criollo, yo soy local, yo soy esto y no soy esta. Tal vez, imagen que me he puesto un poco como de, no sé, ser gángster y ser muy diferente, porque eso es lo que le dijeron que tenía que ser. Y fue como, estoy totalmente de acuerdo. Tal vez cuando llegue a esa raíz de, hey, esto es lo que yo soy, esto es lo que lo potencio, cuando uno se da cuenta que eso que uno lo hace diferente, es lo que te hace lindo, lo que te hace más valioso, es como, wow, o sea, ¿para qué quieres ser exactamente igual a los demás? En todo, o sea, y creo que hay un valor muy lindo en ser diferente. Cuando esa diferencia viene desde adentro, no, no, es que quiero ser diferente, como es esto ahorita, como es que tengo que ser diferente y por eso hago algo con lo que no me siento cómodo, sino cuando uno es uno mismo es cuando eres realmente diferente, porque no hay dos como tú, ni siquiera si tienes un gemelo idéntico van a ser iguales. Entonces es como, para ser diferente tienes que ser único, o sea, y es lo más contradictorio y lo más real, como que, no sé, yo por ejemplo pensaba, Juli, cuando tú te sientas a hacer esta música has tenido muchos momentos muy gratificantes en los que has vivido otra vez, pues, de la diferencia, de ser diferente. Mencióname uno que tú digas en este momento, yo dije, estoy por el camino correcto, o sea, o me llenó esto, ¿qué está pasando? Mira, yo sé que yo estoy componiendo una canción que vale la pena cuando se me aguan los ojos, para mí, y no de ego, ni de, ay, lo que acabo de hacer, no, para nada. Soy de las putas, malengua. No, nunca, jamás va a ser por eso, es como, si esto que es algo que yo me estoy inventando, me conmueve a mí, que soy la que se lo está inventando, puede conmover a muchas personas más. Yo me acuerdo del día que yo compuse Joaquín, ese día para mí es demasiado especial. Cuenta un poquito la historia de esa canción para los que no la han escuchado. Es muy hermoso porque yo viví muchos años en San Andrés, chiquita, volví a San Andrés hace como cuatro años, más o menos, acababa de sacar Electricidad, Cose, me da la medida, y Montaña Rusa, y Empapado, o sea, tenía como seis canciones afuera, fui de esas vacaciones a San Andrés y me puse a hablar con una señora que vende comida en el malecón de San Andrés y le empecé a preguntar cómo era todo, como si ellas cocinaban porque son bandejadas de comida, y yo cómo hacen para hacer todos los días esto, pescan, los cocos, no sé qué, me empezó a contar la infraestructura porque como buena pisiana ascendente Géminis hablo hasta por los codos como mi querida amiga aquí a la izquierda. Entonces me puse a echar visita con la señora y me contó, mi esposa se llamaba Joaquín, él era pescador, salió un día y nunca más volvió y se quedó mirándome mientras se fumaba un cigarrillo y yo dije, pucha, todo el mundo dice que el dolor más grande de la vida debe ser enterrar a un hijo, pero qué dolor tan hijo de puta debe ser uno perder el amor de su vida, eso debe ser una cosa y cuando yo la vi a ella yo dije, esto tiene que ser, miren, se me aguan los ojos, esto tiene que ser una canción, o sea, como, qué locura y empecé ese mismo día literalmente vi un pájaro en una palmera y empecé compuse como toda la primera parte y se quedó ahí porque como yo nunca he tenido este tipo de dolor a mí me pasa mucho eso con las historias, digo, yo no sé quién tiene que estar contando esto y le tuve miedo y no la cogí más, como cuatro meses después pasó el huracán Iota por San Andrés, devastó San Andrés y Providencia y empezó un canto por Colombia, hacer como un evento grande, me invitan a cantar y yo digo, de una voy a ir a cantar pero eso se trata también de ser diferente, no voy a ir a cantar una canción mía que ya esté hecha para hacerme publicidad en un evento de beneficencia si yo no voy a dar nada lo mínimo que puedo hacer es escribir una canción al respecto de lo que está pasando, le dije a Juancho que también eso es una bendición, uno puede tener muchas ideas y ser muy diferente pero si el equipo que está con uno no cree en las ideas de uno es muy difícil y yo he dado con un equipo que de verdad yo digo, nos tiramos ya de aquí y todo el mundo va, es impresionante y creo que es porque también ese poder de convencimiento de uno se proyecta y uno lo logra comunicar y Juancho me dijo de una, compón la canción de una, entonces yo llamé a Daniela Cabrera que es otra que salta conmigo desde donde sea, le dije, veámonos hoy, el evento es pasado mañana, nos toca, tengo este pedazo, nos sentamos en un estudio a componer la canción y yo te juro, Abby, que por frase que yo componía duraba llorando como 15 minutos y Daniela otros 15 y se nos fueron 6 horas, yo salí con los ojos así, Juancho en su ansiedad, como buena pisiana, puede llorar harto también, Juancho con su ansiedad que todos conocen, como me vas a mandar la canción ya y yo no, no te la voy a mostrar, te la voy a mostrar el día del evento y Juancho, pero no te vas a poner a hacer polémica y yo no, pues a ver, que tranquilo y yo la canté por primera vez en público ese día y fue muy especial lo que pasó porque yo dije, se trata también de hacer la tarea, uno no nace siendo diferente del todo, uno nace con su esencia, claro, pero se trata de ir más allá, yo cómodamente pude haber cantado alguna de las canciones que acababa de sacar, pero se trata de uno esforzarse un poquito más, de entender que un artista también es una voz que está ahí disponible como un canal para llevar conversaciones importantes, uno no puede ser tan egoísta de componer música solo que hable de uno y de las cosas que le pasan a uno, creo yo, ahora, respeto, dejo claro, todos los tipos de música, de composición, yo amo el reggae, o sea, yo no tengo problema, yo hasta la guaracha me la parcho, o sea, todo me parece. Soy testigo, soy testigo, baila guaracha conmigo que no es un género que le guste tanto a la gente, esta se para y baila conmigo la guaracha, así que soy testigo. A mí todo me parece chévere, me parece cool, me parece que tiene cavidad, me parece que está bien, pero en mi caso, yo, el tipo artista que siempre he querido ser es el que tiene cosas importantes para decir, así no sean propias, pero generar, potencializar esos discursos que de pronto, como el de esta señora en San Andrés y el de un pescador, no pueden llegar a ser tan masivos por las manos de ellos, porque no hacerlo a través de uno. Mira que una vez en un curso que yo estaba haciendo era emprendimiento y una cosa que habló la persona que a mí se me quedó mucho, decía, no hay manera de que tu negocio, tu idea y esto aplica para todo, lo que sea que tengas que quieras explotar, vaya a funcionar si solo la piensas para ti, porque tú tienes que pensar en los demás. Vuelve y juega en el capítulo anterior, les dije, lo de mi tatuaje de soy porque somos, la idea, esto viene de un concepto africano que se llama Ubuntu y habla de la idea de la colectividad, o sea, para llegar y alcanzar cosas en la vida tenemos que ser colectivos, o sea, aquí nadie va a alcanzar nada solo y eso sí es una cosa, o sea, yo sí creo en el trabajo en equipo y en que entre todos nos apoyamos y nos hacemos más fuertes, entre las mujeres, por ejemplo, esa vaina de a veces pisotearnos unas entre otras, cuando juntas somos más fuertes y nos podemos sacar a flote más rápido y literalmente en el emprendimiento era como si tú no piensas en la gente a la que le vas a llegar, a esa persona a la que quieres impactar, a esa historia que quieres contar, como estabas diciendo ahorita, pues fue pucha, de aquí nada va a servir, entonces, por ejemplo, este podcast, este proyecto que yo empecé, lo mismo fue como yo tengo muchas cosas todavía por contar para los demás, no para mí, o sea, un proceso que podemos hacer juntos, que podemos sanarnos, que podemos recorrer y creo que eso aplica para absolutamente todo, así sea un nuevo producto que vayas a sacar al mercado porque es, y algo tan banal a veces como uno puede decir como, no sé, maquillaje, ¿por qué lo quieres hacer? ¿qué quieres impactar? Yo quiero que las mujeres se sientan más lindas con su cuerpo, quiero resaltar esto, quiero, creo que cuando uno de verdad hace las cosas desde ese lugar, las otras cosas funcionan y se empiezan a mover más y no al revés, no pensando en dónde está el beneficio, dónde está la plata, dónde está el éxito, quiero ser famosa y popular, que también pasa mucho hoy en día, pero pues tampoco nos digamos mentiras, ser diferente y hacer las cosas diferentes no es el camino necesariamente más corto, ¿no? Al revés, creo que es el más largo. Dime, alguna vez que tú hayas enfrentado que digas y este obstáculo fue pucha, o que tú dijeras quiero botar la toalla y ser, más bien común como me han dicho y no esto como tan fiel a mí misma. Yo tuve hace dos años cuando acababa de sacar, antes del Grammy, cuando acababa de sacar mi EP de 2 y 22 AM y acababa de sacar Joaquín, a mí me llegó una propuesta de una disquera muy grande, me dijeron como, Juliana, queremos que seas la nueva firma de la disquera, queremos que seas la prioridad, claro, eso para un proyecto independiente y todo, es como, se nos apareció la virgen. Te estás pasando muchísimo con Amalia y ya vi un caleño, un caleño. No, como así, Amalia, te amo. Me apareció, me apareció la virgen. No, pues vengo de Cali con ella, a ver si yo cholaba, la pasamos increíble, me llevó a bailar salsa, la topatolondra, fui la persona más feliz del planeta entero. Yo necesito conocer Cali, yo no conozco. Vamos a ir, amiga, y les vamos a mostrar todo. Bueno, ¿y en qué estaba? Así soy yo. Entonces, si no, ¿qué? Ah, te habían propuesto una súper disquera, una vaina. una disquera y Juancho me llamó súper emocionado y yo, bueno, pero ¿cómo es el trato? No, pues, y yo, pero ¿puedo seguir produciendo con mis productores? No, creo que tocaba, pues, como producir, ¿no? con la gente de la disquera y yo de repente empecé a escuchar y yo dije, Juanchito, creo que no. Cuando yo le dije que no a Juancho, casi me degolla, o sea, casi me mata, pero como así, o sea, pero no lo hacía más, o sea, yo lo entiendo, es como, es que lo que necesitamos también es eso. Y yo le decía, yo siento que nosotros como equipo, tú y yo y Moon y las pocas personas, pero las que somos, podemos robustecer más este concepto, poder hacer el siguiente álbum sin tener esas, no se llaman toxicidades, pero esas cosas impuestas artísticas, ¿no? Como, le dije, yo creo mucho en ti, creo mucho en mí, pero creo que también es el momento en el que yo todavía tengo que robustecer lo que yo quiero hacer como artista para que cuando llegue alguien grande no me quieran cambiar mi discurso, todavía no es lo suficientemente robusto para que eso no pase. Y fue fuerte, porque es de verdad, tener ahí un boleto dorado y decir no y tampoco tener certeza de nada de lo que iba a pasar porque ni había pasado el Grammy ni nada, o sea, fue como, ¿será que la cagué? Yo me acuerdo que yo hubiera una semana como Dios mío, además, ¿será que me van a odiar los estados que eran divinos? Todos, además, haber pensado en mí, yo muy agradecida, repito, no es una cosa que tenga que ver con nadie, es con el proceso de uno. Y yo decía, Dios, y yo siempre con mi 22, pero porque siempre que yo le lanzo esas preguntas al universo, Dios, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Pum, me apareció ese día y el camino ha sido seguramente mucho más largo, pero ha sido precioso y lo que uno aprende en los procesos largos es una cosa que a uno nadie le quita y lo que les decía, ser diferente es importante, pero todo el tiempo uno tiene que parar y decirse, ¿por qué estoy haciendo esto? Es una cosa en la que uno se tiene que recordar todos los días porque además con el afán de las redes sociales, todo el mundo es exitoso, a todo el mundo le va bien, todo el mundo tiene una vida perfecta, todo el mundo está feliz consigo mismo, pura mentira, ni un 97% de lo que uno realmente vive y en ese afán de compararse con el de al lado y me está cogiendo y a este le están yendo más y pare un segundo y diga, ¿por qué está haciendo esto? Y siento que otra cosa que a mí me ha ayudado mucho es no compararme con nadie, de verdad hacer el ejercicio de no compararme con nadie y de obligarme de una forma muy bonita a siempre alegrarme por los logros de los demás. Tú hablabas de una cosa muy linda, la sororidad, todo lo que uno logra cuando se une con las mujeres. Yo estoy rodeada de amigas artistas, de bandas como Ventino, de Las Villa, de Juli, de Pilar Cabrera, de un montón de artistas mujeres y han sido procesos que han arrancado unos más arriba que otros, luego otro subió, este bajó, pero es increíble cuando yo las miro a todas ellas y yo siento ese amor, ese apoyo, es como salió el álbum de Las Villa, vamos a oírlo, Marica, soy muy fan y eso es muy importante también porque la energía es demasiado importante en este tipo de proyectos también y ser diferente también es uno entender cuál es el lugar de uno, los momentos de uno, los procesos de uno sin compararse y alegrándose por los demás. ¡Wow! Bueno, pues vámonos ahorita a una sección que me tiene emocionadísima. Esta es la primera vez que las vamos a utilizar, son unas cartas literalmente de conversación que hice yo, en donde vamos a, o sea, hay de todo tipo de preguntas acá, o sea, introspectivas, son súper densas, otras súper random, picantes, porque pues el ser humano es todas estas áreas, ¿no? Uno es todo en la vida, así que para conocer un poquito más a nuestros invitados van a salir totalmente aleatorias tú las vas a escoger, así que tú vas a escoger tu propio karma. Yo no quiero decirles que acabo de tener un flashback de hace como ocho años cuando uno estaba en los proms y se quería emborrachar rápido. Avisambra siempre empezaba con estos juegos, los descargaba en el celular como esas ruletas de, o sea, esto es una cosa que tiene una naturaleza de hace más de diez años. La recreacionista del grupo me llamaban siempre como, ay, sácanos un juego, y yo, bueno, hagamos esto. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a sacar por ahí cinco, entonces, dale tú, escoge tu mazo. Una, esta dos. Qué emoción, mira, ella salió, ya como, escógeme a mí, escógeme a mí. Tres, como la intuición, eso toca no pelearla. Cuatro, y esta verde. Cinco. A ver, empieza con la primera. Ay, Dios mío. Si no te sientes cómoda, puedes decir, no la contesto. Juego, yo nunca he, de una. Bueno, las reglas de yo nunca he, por primera vez, el que nunca ha jugado. Entonces, uno pone tres dedos, dice algo que nunca haya hecho, esperando que la otra persona sí lo haya hecho, y nada, el que baje primero, pues pierde. De ganas un pellizco. De una, no, y esos pellizcos de avisambrá también les digo que son una cosa brava. Bueno, a ver, empieza, jovencita. Yo nunca he tenido una relación con una mujer. Pues yo sí. ¡Perdia! Yo nunca me he ganado un Latin Grammy. Ay, tan boba. Imagínate. ¿Tú sí? Ay, está boba. Pero es que no se pueden hacer preguntas tan puntuales, sus trampas. bueno, están a las próximas más puntuales. Esperen, si me acuerdo de una buena. Ah, yo ya tengo una, imagínate. Estoy lista. Yo nunca he twerkeado borracha. Ay, pero lo hago también, Soria. Aclaro, twerke es mi pasión. Yo es que no sé cómo, esta no me ha querido enseñar. Yo nunca he tenido más de un novio, hombre. Aclaro. Ridícula. Hazle pues. Mátanos, mátanos. Te quiero matar ya. Yo nunca he sido dueña de un podcast. Yo, de dos. Gracias. Muy bien, bueno, me gustó. Hágale pues. A mi pellizco, mira cómo soy de justa, soy una mujer justa. ¿Tu pellizco? Ay, no, pero pues. ¿Cuál ha sido el evento, momento más difícil que has tenido que atravesar en la vida? Uy, creo que hay varios. A mí me ha pasado algo muy loco y es que yo he tenido una relación cercana a la muerte porque me ha tocado el fallecimiento de mis dos abuelitos estando conmigo y eso fue una cosa muy densa. O sea, literal, tú estás ahí presente con ellos. Con mi abuelita. Estaba presente cuando pues ya estaba muy malita y murió y con mi abuelito estaba con él cuando le dio un infarto. Entonces siento que fueron dos momentos de la vida demasiado chocantes pero gracias a los que hoy en día entiendo la muerte desde un lugar diferente. Es muy loco porque claro, como al tener que hacer las diligencias, organizar, que la misa, que tantas cosas, como que siento que ya tengo como que no veo la muerte como una cosa de cuando me pase otra vez es como siento que ya logro como entenderla más. Pero fue un momento muy duro y otro muy difícil. El año del Latin Grammy fue un año muy hermoso pero también muy pesado. Yo siento que energéticamente cada cosa buena que me pasaba era como que internamente me pasaba algo malo en lo personal y yo respiraba y decía seguro pues es el cosmos y hay que equilibrar tanta cosa buena pero me acuerdo que la noche anterior a grabar el video en el cafetal de Joaquín que fue el que mandamos para los Grammys me tocó dormir a mi perro y fue muy loco porque yo estaba grabando una novela estaba haciendo el álbum estaba en mil cosas y no tuve tiempo como de ese duelo o sea, lo dormí y a las dos horas me tuve que ir a ensayar y fue muy denso pero también siento que fue muy bonito poder transitar rápido por ese tipo de cosas y tener otras cosas más bonitas que me estaban llevando hacia la luz. Wow, me encanta. Creo que yo pasé por lo mismo por lo de mi abuelo si quieres y a mí también a mí se me murió mi abuelo en mi casa estábamos además yo fui la última en verlo con vida él estaba lo acostamos a dormir normal hasta mañana abuelito y ya cuando nos levantamos uno siente una energía rara yo sentía a mi mamá yo escuchaba que se paraban se movían abrían puertas y yo esto no me gusta claro sube mi mamá tu abuelo se acaba de morir por favor párate y ayúdame porque pues además siento que cuando es una cosa de que se mueren los abuelos es a ti como o sea no es tu papá directamente tu papá es el que va a tener el duelo más duro entonces a uno le toca como coger la fuerza de donde sea y ser uno el apoyo para los papás que normalmente ellos son el apoyo de uno y es ese momento en el que uno dice bueno me pongo la 10 y que necesitan con que les ayudo venga yo recibo el de la funeraria y no se que porque todo es un negocio hasta la muerte y entonces como que cajón quieren carísimo yo también que cajón quieren y yo le decía a mi mamá cuánto cuesta esta monda como así no es una ridícula no mi hermana y yo siento que crecimos de verdad 10 años después de haber afrontado esas dos cosas porque si lo que tú dices es como también es lindo cuando uno lo ve es un lugar como la vida dando vueltas y los ciclos de la vida es que ahora a uno le toca hacer el apoyo de su papá y es así que funciona pero si lo recuerdo con momentos muy hermoso bueno hágale que nos quedan 3 mija leala a usted a ver di tu comida favorita versus la comida que no soportas que dices quítenmela ya de aquí mi comida favorita los asados me encantan o el ajiaco me fascina demasiado colombiano yo soy lo más colombiano criollo una carne asada para mí es todo y comida que no me guste yo la verdad es que a mí toda la comida me gusta pero hay como algo que no te gusta como por ejemplo el brócoli y el apio el apio lo odio a mí también me parece horrible odio me dan ganas de vomitar porque además cuando yo grababa el club 10 hacíamos unos capítulos que eran como de especiales entonces eran como cuentos de los los enanitos risitos de oro los tres cerditos entonces como que eran los capítulos normales y había como un cuento y a mí casi siempre me ponían a hacer de la bruja y me acuerdo mucho que cuando decoraban el caldero de la bruja ponían apios como decorando el caldero y una máquina de humo esas de fiesta infantil entonces claro seis y media de la mañana uno grabando sin desayunar con ese revoltijo de olor a apio y como a fiesta yo huelo el apio es como que me da rebote no, no puedo lo detesto me parece horrible y los pancakes casi no me gusta los pancakes ya sé vamos a terminar este capítulo acá muchas gracias por venir yo para mí el desayuno si no tiene huevos o arepa no es un desayuno pero no hay nada más rica que el pancake y le pones un huevo frito encima miel de maple y tocineta nunca he podido super fit me parece súper agurribe el pancake ¿en serio? y con nutella no pues es como wow wow primera gran diferencia irreconciliable y mira nos salió una pregunta picante ¿tú disfrutas más dar o recibir placer? yo creo que las dos pero me encanta recibir placer las cosas como son total las cosas como son pues me encanta óyeme faltó uno como así me voy a robar aquí yo vine juiciosa y hice la tarea uno mira esta está muy linda y muy tú defínete en tres palabras solo tres difícil para un pisis pero en tres yo diría que soy extremadamente soñadora literalmente vivo todo el día como yo a veces en los aviones ni pongo música sino que voy mirando a la ventana y te lo juro en modo avión pensando en todo y es como esa vieja que estará en que reflexiona y es como en cualquier cosa la segunda diría que genuina intento ser siempre muy genuina con mis sentimientos mis apreciaciones con todo y la tercera latina y fue madre muy latina me encanta wow me encantan esas tres palabras muy las veo muy tú pues mi Juli muchas gracias por haber venido por abrir este espacio de invitados en este nuevo proyecto que emoción creo que salgo demasiado contenta siempre que estoy contigo salgo de más me pasa esto salgo con el corazón lleno tienes esa capacidad de transmitir o sea de hacerlo sentir a uno lo que sea que tú quieras que uno sienta o sea llora a la próxima vez que quieras preguntarte como esta canción será que va por el lado piensa será que va a ser llorar a Abisambra si tú me logras hacer llorar a mí wow lo prometo está donde tiene que estar Abisambra es mi focus group de aquí en adelante ¿lloraste con esta o le cambiamos? y nada en verdad muchas gracias ¿cómo te pueden seguir a ti en tus redes para que escuchen tu música tu proyecto? bueno me pueden encontrar en mis redes como Juliana Velázquez en Instagram en mis plataformas digitales en el perfil de Spotify que ya casi vamos a llegar a los 100 mil suscriptores mensuales estamos muy felices en YouTube pueden encontrar a más Narices Frías mi última canción dirigida más el video por uno de nuestros amigos Juan Juanchito te amamos te amamos pueden encontrar toda la música y debo decir que hoy estoy muy orgullosa de ti y de todos los sueños que estamos cumpliendo paralelo y nada a todos los que hayan estado aquí y hayan llegado hasta este punto recuerden que lo más importante es uno intentar ser genuino e intentar hacerse feliz a uno mismo es la única responsabilidad que uno tiene en la vida así que si hacen podcast música actuación modelaje lo que sea háganlo por y para ustedes que ya el resultado el éxito la fama viene por añadidura lo importante es que sea de uno para uno ven porque les digo que ya tenían que estar en vivir sin permiso o sea creo que es como la personificación de vivir sin permiso hagan lo que se les dé la gana por favor es ahora o nunca literal bueno y entonces muchas gracias por habernos sintonizado ya sea en video o en audio en todo no se les olvide suscribirse en Spotify muy 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 importante también me pueden seguir a mí como Daniela Vizambra B en todas mis redes sociales en TikTok en Instagram en todo y nos vemos en un próximo capítulo de vivir sin permiso recuerden vivir sin permiso es ahora o nunca ya hágale pues oigan antes de irse muy importante si quieren hacer parte del podcast lo pueden hacer lo único que tienen que hacer es mandarnos su historia preferiblemente en audio si quieren para poderlos escuchar a cada que ustedes escuchen donde nos cuenten una anécdota una pregunta que tengan algo que quieran que comentemos aquí literalmente con ustedes y donde quieran tener mi opinión ya sea una respuesta o decirte me parece o no me parece sobre algo que tenga que ver sobre vivir sin permiso que como ya hemos visto puede ser desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande porque de verdad creo en el poder de la comunidad y que entre todos nos sanamos y construimos y aprendemos a vivir sin permiso así que si quieres ser parte de esto solamente mándalo y te puedes escuchar muy pronto en aquí en la sección de AVI responde así que les voy a dejar de una vez pongan atención saquen papel y lápiz y ponen el mail es vivirsinpermiso.show arroba gmail.com entonces ahí nos lo mandan nos lo hacen llegar nosotros lo organizamos lo comentamos todo y muy pronto se pueden escuchar aquí así que nos vemos pues lo lo es lo pero lo no lo lo Gracias.